Las andinas de reñita, de mejillas son rosadas, son rosadas, son risueñas, como rosas de entornada. Paisana, vengo a cantarte, bajo ventana de tu casita, a ver si de esa manera, me dice yo soy tu amante, a ver si de esa manera, me dice yo soy tu amante. La nobleza de tu alma, hace tiempo me ha enfrujado, embrujado moriré por tu culpa aquí. Para hacerlo, para eso sí, para hacerlo, para eso sí, para lavar un pañuelo, para eso sí, para lavar un pañuelo, para eso sí, para lavar un pañuelo, para eso no. Para lavar un pañuelo, para eso no. ¡Gracias! Cuando me miran esos tus ojos, me confiesan que tú me quieres, dile a tus ojos que no me miren, porque al mirar me hacen llorar. Dos besos tengo en el alma, dos besos que a mí me matan, el primero que es de mi madre, y el segundo que tú me diste. Vine volando como una paloma, a cumplir lo que he prometido, salando puertas si quiero un momento, dame un abrazo para retirarme. En el mundo estás, a donde te vas a ir, aunque me cueste la vida, siempre serás de mí, aunque me cueste la vida, siempre serás de mí. El mal paso que yo he dado, todo el mundo se admiró, Unos caen y rebalan como no me admiro yo. Yo soy como el tuquito que aprende a volar, Donde me cierra la noche me pongo a llorar, Donde me cierra la noche me pongo a llorar. Yo soy como el tuquito que aprende a volar, Donde me cierra la noche me pongo a llorar. Donde me cierra la noche me pongo a llorar. Cuarenta días, cuarenta noches, he andado por tineras, Ahora quiero que me digas, Cuarenta días, cuarenta noches, he andado por tineras, Ahora quiero que me digas, Ya no llores amor, sí. Más allá de mi cariño puedes hacer lo que quieras, Puedes tener mil amores, eso a mí no me interesa. Solo Dios podrá juzgarte del error que has cometido, Deja libre mi camino conforme me abandonaste. Más allá de mi cariño puedes hacer lo que quieras, Puedes tener mil amores, eso a mí no me interesa. Solo Dios podrá juzgarte del error que has cometido, Deja libre mi camino conforme me abandonaste. Tú eres la manzana, cuatro corazones, Yo soy duradito, yo no solo te vas. Por otro cualquiera, tú me abandonaste, Sin pensar siquiera, el mar que te hace. Por otro cualquiera, tú me abandonaste, Sin pensar siquiera, el mar que te hace. Música Música Un par de medias me diste con su guatana colorada, Por eso me perseguiste un año y una semana. Un par de medias me diste con su guatana colorada, Por eso me perseguiste un año y una semana. Música Las andinas de reñitas, de mejillas son rosadas, Son rosadas, son risueñas, como rosas de un cartón. Son rosadas, son risueñas, como rosas de un cartón. Música Paisana vengo a cantarte, bajo ventana de tu casita, A ver si de esa manera, me dice yo soy tu amante. A ver si de esa manera, me dice yo soy tu amante. Música 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 La nobleza de tu alma, hace tiempo me ha embrujado, Música Enbrujado moriré, por tu culpa chico y grata. Música 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 Para celosa, parezo si, para celosa, parezo si, para lavar un pañuelo, parezo no. Para lavar un pañuelo pa' eso, para hacerlos a pa' eso, sí Para lavar un pañuelo pa' eso, no Para lavar un pañuelo pa' eso, no De la vida en el camino Muchas veces encontramos Al placer que va deprisa Al dolor que va despacio Al placer que va deprisa Al dolor que va despacio El cielo divina No luce ninguna estrella Que todas las han nublado Las ondas del pincel Ilusiones y esperanzas Que mueren una por una En el alma tienen vida Y en el alma tienen tumba Cuando una flor me marchita Cuando una pena se acaba Nace en el alma otra pena Cuando una pena se acaba Nace en el alma otra pena Dice que la vida es sueño, Cholita Y todos quieren soñar, Negrita Dicen que la vida es sueño, Cholita Y todos quieren soñar, Negrita Soñó yo cosas tan tristes Que quisiera despertar Soñó yo cosas tan tristes Que quisiera despertar No 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.